con una racha firme y así, pues en esta temporada quitaron el pedo de la constancia, ¿no? O sea, tú podías llegar invicto, güey, sin perder ni un punto, pero en la semifinal, equivocarte y mamabas, güey. Ya no tenías posibilidad de jugar el campeonato, güey. De hecho, en España, por ejemplo, yo creo que Chuty ganó todas las batallas que hizo directas, además. O sea, no tuvo ni una sola réplica y perdió la última y perdió el campeonato. Sí, 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 claro. Entonces, bueno, o sea, pienso que a lo mejor podrían, se lo dije a Skipper esto, ¿no? A lo mejor pueden hacer una mezcla de de hacer la liga general, todos contra todos, güey, te enfrentas a todos, güey, y ya, los dos con más puntaje en la final. Por si quieren que se jueguen algo hasta el final, los dos con más puntaje en la final y ya, te evitas de pedos, ¿no? Pero no sé tampoco también qué tanto le gustaría a la gente, ¿no? ese pedo, ¿no? Habría que pensar muchas cosas. Pero bueno, lo viví chido, güey, o sea, realmente es que duró muy poco la temporada, tampoco fue que que viviera la agonía de las once fechas que fueron la vez pasada. Que bueno, digo agonía entre comillas, ¿no? Porque vas viendo ese como crecimiento y te va dando como más suspenso, güey. Puta, güey, ahora ya ganó este, güey, esta batalla y ahora yo no puedo perder la mía y bla, 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 ¿no? Pero bueno, creo que me sentí muy bien. Empecé a disfrutar las batallas de nuevo como no lo había hecho la temporada pasada. Sí, 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 o sea, me empecé. Bueno, yo con Dominic me estaba divirtiendo mucho, güey. O sea, hasta me llegó un momento en el que yo como que lo picaba o así. Le decía, cámara, güey, dale, güey, cámara, ¿sabes? O sea, porque me la estaba pasando muy bien, güey. Con Dante también me la pasé muy bien. Con R.C. siempre me la paso bien en el escenario, ¿no? Y bueno, ya con Chang en la final, güey, era una batalla dura y había mucha presión y también considero que no fue ni mi mejor batalla ni su mejor batalla, güey, que empezamos como un poco flojitos los dos, güey, así. Pero también se lo achaco un poco al cansancio, ¿no? De que ahora en FMS México, no sé en las demás, pero en FMS México están haciendo un meet and greet que es como interactivo, güey. Entonces te das cuenta como que entra la gente y hay juegos, hay play y hay muchas cosas, güey. Y llega la gente y cotorrea contigo un rato y tienen un buen rato para estar contigo, güey. Y te piden fotos, te piden videos y así. Y ya puedes platicar con ellos, te puedes echar un FIFA, güey, con estos, con los chicos, güey. Y está bueno, güey, ¿no? Pero al final de cuentas, si lo hacen antes de la fecha y lo hacen en otro lugar, no lo hacen en el lugar del evento, sino normalmente lo hacen como en un bar o en algo así y les dan comida, les dan de tomar y les dan de todo y me parece que están como 20 minutos o media hora en cada grupo de varias personas y tienen el suficiente tiempo pues para tomarse fotos con todos, para incluso hasta pedirte un video o que les firmes algo. Y tal, les queda un poco de tiempo pues para cotorrear un rato, güey. Luego hacemos duplas de futbolito como que yo y un carnal que es muy fan mío contra RC y un fan de él. Y, bueno, hacemos... Ajá, entonces hacemos este tipo de cosas, güey. Está chido, pero también te cansa mucho, güey. Te cansa, claro. Pienso que a lo mejor si fuera un día antes estaría de huevos. Claro, claro. Pero bueno, hacemos este meet and greet y luego pues ya vas al evento y sabes que tienes que estar ahí un par de horas en el backstage en lo que se toman las fotos, enfrentamientos, tal, tal, güey. Y tú estás así como que puta madre, vale, verga. Y luego estás bien encendido y luego te bajas, güey, ¿sabes? Y luego pues obviamente era la última batalla. Varias cosas que creo que a lo mejor incluyen, ¿no? En que no hayamos tenido como el prime de primes de mi vida. Pero como te digo, a final de cuentas es freestyle. Yo disfruto mucho batallar con Chank, que es un güey que no sabes por dónde te va a jugar. Y es muy bueno además, ¿eh? O sea, uf. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que a él le gusta batallar conmigo porque me escogí en la Inter. Entonces creo que también le gusta mucho batallar conmigo, güey. Y bueno, fue una final muy buena. Terminamos y yo se lo dije a él. Él me lo dijo a mí, güey. Estoy feliz con este pedo. Desde antes, güey, de hecho de batallar, güey. Nos escribimos en privado y carnal, yo sé, o sea, yo dije, yo sé que tú eres de los que hace freestyle, güey. De verdad, güey. O sea, que no vas a llegar con ningún truco sucio, güey, a la batalla. Y por mí estoy feliz quien quiera que gane, güey. O sea, ya pasé ese proceso de querer ganar a huevo y voy a disfrutarlo. No voy a disfrutar un chingo. Él me dijo lo mismo, güey. O sea, yo encantado, güey. Si tú ganas, güey, voy a estar igual de feliz. Y eso está bien verga, güey. Me dijo, voy a estar igual de feliz que si ganara yo. Yo dije, a la verga, este güey entró en otro nivel, ya más puro del freestyle, güey. Pero eso, ¿no? Veníamos como con una actitud así y no significaba que por eso no nos fuéramos a decir de todo ahí arriba, ¿no? Es como que saber distinguir un chingo entre sí respeto a este güey y todo, él me respeta y todo, pero sabemos ser nuestro vale, ¿no? Claro. Ajá, exacto, güey. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, fuimos a la batalla, terminó la batalla, me dijo, güey, di todo lo que tenía. Yo sé que no fue mi mejor batalla, pero di todo lo que tenía y yo te dije, yo también, güey. O sea, yo hasta el último gramo de mi seré conmigo y para batallar contigo, ¿no? Y bueno, nos fuimos felices. El evento lleno, que era algo de lo que se está hablando mucho, de que, ah, no se llenan los lugares. Sí, además, llenísimo, de hecho, ¿no? O sea, había un montón de gente ahí. Sí, sí, había muchísima gente, güey. El ambiente bien, cabrón, güey. La neta, Ciudad Juárez, güey, me impacta, güey, lo que aguantan, güey. O sea, hay muchas ciudades que yo he visitado que digo, no mames, aguantan un chingo los vergasos y hasta el final están a su Guadalajara también, güey. Entonces, estuvieron muy prendidos, güey, estuvieron muy emocionados, güey. Tuvimos el placer también de ver la batalla del menor contra Mecha, güey. O sea, fue un gran evento, güey. El Johnny contra Réplique, ¿no? También. El Johnny contra Réplique también fue buenísima, güey. Y eso, güey, o sea, como que yo terminó la batalla y dije, a la vez gané, no me la creía, güey. Llegué a la entrevista y todavía no sentía que había ganado, güey. Es como, como que raro, ¿no? Y bueno, pues, algo de lo que la gente quiere saber es de por qué no me dieron la copa. Que eso sí es... Es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, la neta es que no sé mucho acerca de ese pedo. Ese día me dijeron que como que cambiaron de organización, de gestión de gente que estaba... Como que se estaba encargando un agente en FMS al principio de la temporada y luego, no sé, un cambio. Terezas o cosas que pasaron y para la última fecha ya no eran los mismos. Entonces, como que se trianguló el pedo y la copa estaba con los otros güeyes y no la mandaron. Algún cagadero de ese tipo, güey. Que sí que... No me latió ese pedo, güey. O sea, como que sí me sentí de chale, güey. Qué pedo. El día que gano y no hay copa, güey. Claro, es que yo he hecho... O sea, yo recuerdo que estaba relacionándolo en directo con la gente, ¿sabes? Y también, o sea, recuerdo que acabó la batalla y yo dije, como tal, de locos, ganó este... Y yo quedé como esperando, oye, pero o sea, yo quiero el momento ahora, ¿sabes? De lobo cogiendo la copa, levantándola, tal, las fotos, todo eso, ¿sabes? Y había gente en mi chat que empezó a decir, no, no, es que la copa de FMS no la entregan el mismo día, tal, no sé qué. Y dije, no, no, o sea, yo estoy seguro de que yo he visto mil competiciones de Gazi levantando la copa o Chucky o Mau, o sea, ¿esto qué es? Y, joder, qué putada, tío. Sí, no, de hecho, este Asier me dijo que hay dos copas, de hecho. O sea, que él manda a hacer dos copas y las manda de España, güey, las dos copas y una copa es para que esté en el meet and greet y para que la gente se pueda tomar fotos con la copa y esa es como que la copia para que se vergué, ¿no? Para que esté toda puteada y la otra es la copa chida, güey, ¿no? Pero no llegó ni una de las dos, güey, entonces, pues sí me quedé como con ese feeling de, vale, vale, verga, güey, ¿no? Es mi cumpleaños y me voy a trajer un pastel, pero bueno, o sea, al final de cuentas la sensación y el logro ahí está, güey, no depende ni de una copa, de hecho, actualmente no tengo la copa, güey, me decían que ya me la iban a mandar y me iban a mandar y no la tengo todavía, pero bueno, espero que me la manden junto con la de la Inter. ¡Oh! esa es que eso, mira, buen momento para entrar a preguntar sobre eso, ¿cómo es la, cómo te es para la Inter, tío, que ya, bueno, es el mes que viene, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente no sé cómo estoy, güey, y eso se lo digo mucho a la banda también, y eso se lo digo